¡Suscríbete al canal! No pude lanzar los 4 vídeos simplemente porque estaba destrozado, estaba super cansado Había sido un día muy duro, muy largo ¡Y nativo de mierda! ¡Y nativo! Pero sí, 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 saco muchos vídeos ¡Pendejo! Y bueno, pues eso chicos, que no pude sacar el cuarto vídeo, ¿vale? Así que disculpadme En fin, Duki, escúchame, vamos a hacer una cosita muy épica, ¿vale? Para ello necesitamos helicópteros ¡Yo quiero, cabrón! Yo nunca he recibido uno de esos, me dicen que están muy guapos Vale, quédate ahí, compañero, ¿vale? Quédate ahí, ¿vale? Porque te voy a dar un helicóptero ¡WTF! Vale, súbete, súbete, súbete ¿Sabes cómo manejarlo? ¿Qué coño has hecho, tío? ¿Qué coño has hecho? ¡Me he subido al helicóptero! No cojas mis cosas, niño rata No, no, no he cogido nada Vale, escúchame Vale, no, no, está bien O sea, tú te cargas mi casa Bien No, yo no he sido, ha sido otro helicóptero de mierda No, 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 está bien, vale, vale No, 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 yo no he hecho nada Vale, compañero Te voy a dar otro helicóptero, ahora sí Vale, eso es un bug, cógelo con... ¿Dónde vas? Aquí, a la plataforma, para despegar Que vengas aquí, niño rata Coge ese objeto, ¿vale? Coge ese objeto y cuando te subas al helicóptero Sube con eso puesto en la mano, ¿vale? Amigo, no me avisas de las cosas No me acordaba, explota, es un pequeño bug, tío Vale ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, sube con el espacio, compañero ¡Ojo, ojo, oh, oh! ¡Tengo penis! ¡Qué guapo! ¿Cómo se maneja esto? Es lo que no tienes, pues lo tienes ahora en Minecraft, tío ¡Vete a la mierda! ¿Cómo se maneja? ¡Hostia, qué guapo! Vale, escúchame, compañero ¡Vamos a ir! ¡Me revienta los oídos, cabrón! Bueno, pues baja el volumen, tío Vale, voy Vale, ¿dónde quieres que vayamos, compañero? Pues no sé, donde tú quieras Mira, vamos a... Bajamos al fin del mundo con esto, tío Vale, vale, vale ¿Dónde estás? Te he perdido Aquí, aquí, aquí En el agujero este, tío ¡Qué agujero! ¡Ah, ostras! ¡Qué guapo, cabrón! Vale, vale, vale No sé qué va a pasar, ¿vale, compañero? No sé qué va a pasar Eh... Pero... Lo único que sé Es que no sé nada, ¿vale, compañero? Inmersión, cabrón, inmersión ¡Hostia, hostia! Que esto se me va, cabrón Se me va a dar la mano ¡Ojo! Vale, vale Muy difícil ¡Un pack! ¡Hola! ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Estaba grabando, cabrón! Ah, vale Trae a Memma también, tío ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Eee! ¡Duki! Yo no digo qué pasa ¿Qué? Duki, has explotado mi casa, ¿vale? Yo no he sido así a otro helicóptero ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¿Qué te explotó? ¡Has explotado mi casa, niño rata! ¡Has explotado la casa! ¡Qué huevos tiene! No, pero sí sin querer Lo que no sabe Vale Lo que no sabe, compañero ¿A dónde vas? Lo que... Eso es lo que te iba a decir Lo que... Lo que no sabes Es que estos hombres No han estado grabando ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, cabrón? Lo que han estado haciendo, compañero Es poner dinamita en tu puntita ¿Por qué? ¡Mucha dinamita! ¡Esperate, espérate! ¡No, no, no! ¡Puucha, mucha dinamita! ¡Cabrón, cabrón, espérate! ¿Qué pasa? ¡Tuve muy lento! ¡Tuve muy lento! ¿La pusimos en toda la casa? ¡¿Cómo que es la casa?! ¡Ah, no, no! ¡Pero era en toda la casa, ¿no? ¡Que la acababa de reconstruir! ¡Pese que era toda la casa! No pasa nada, compañero Si lo divertido es que puede explotar, tío No, 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 vete, no puede explotar Estoy llegando, compañero Estoy llegando ¡Ay, no! ¡Esperate, Api! ¡Que todavía estoy dentro! ¿Cómo se vuelve aquí? ¡Pues salta! ¡Puucha, te veo! ¡No, no, no! ¡Puucha, te veo! ¡Puucha, uno, uno! ¡Preparado para explotar! ¡Preparado para explotar! ¡Preparadísimo para explotar, compañero! ¡Eso sí, Noni! ¡Noni! ¿Estás en una zona segura? ¡Estoy en una zona segura! ¡Recibido! ¡Api, he de estar bien corto! ¡Te estoy dando mi inventario! ¡Cambio corto! ¡Oh, oh! ¡Vamos, compañero! ¡Preparado para la acción! ¡Api, api, pero piénsalo! ¡Api, piénsalo! ¡Api, piénsalo, cabrón! Vale, eh, escúchame, Noni ¿Estás preparado, tío? ¡Estás preparado para ver toda la casa explotar! ¿Pero por qué? Pero si no he hecho nada ¡No la exploté! ¡Has explotado mi casa! Aunque tengo que decir que la idea de explotar tu casa ya estaba de antes Así que ¡Ay, qué te has explotado! ¡Me has dado un... ¡Me has dado una simple excusa para estrellar mi helicóptero ¡No, no, no! Contra la puntita ¡Que eso accionará! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el spawn, compa ¡Oh, te voy a parar, cabrón! ¡El helicóptero R111! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Yo he parado para explotar, Lupito! ¡Yo he parado para no matar! ¡No te ganan el spawn! ¡Me ves o no, Duki! ¡No! ¡Me te ganan todo el spawn! ¡Ey! ¡Hijo de pinche madre! ¡No te ganan! Vale, escúchame, Noni ¡No! ¡Preparado, preparado, Ami! ¡No! ¡Estoy congelado! ¡Estoy congelado en el aire! ¡Estoy congelado en el aire, cabrón! ¡Mírame! ¡Mira el hacker de mierda! ¡Noni, tienes que dar las órdenes, Noni! ¡Dos! ¡No, no, dos! ¡Expo! ¡Oh, no, no, no! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Pero por qué?! ¡¿Pero por qué?! ¡¿Pero qué habéis hecho?! ¡¿Pero qué habéis hecho?! ¡¿Qué no veo encima?! ¡Estoy mirando por las torres de mierda! ¡¿Y no veo mi casa esta la derecha?! Escúchame, la misión ha sido todo un éxito, ¿eh? ¿Cómo que éxito?! ¿Por qué? ¡Misión complotada! ¡Oye, pero voy a denunciar ejer... ¡¡Uuuu! ¡¡Uuu! ¡Mira, mira lo que es tío! ¿Qué pasa, Memma? Somos buenos asistentes La verdad es que soy... Tranquilo, Noni ¿Qué haces con mi peto, hijo de puta? Escúchame, esto, esto, Memma, no sé si funciona Coge eso y dale botón derecho Explotar vehículo ¡Botón derecho! ¿Botón derecho le di? ¡Es tu inventario, tonto! ¡Es tu inventario, tonto! ¡Duki, pruébalo, pruébalo, Duki! ¿Esto qué mierda hace? No hace nada ¡Botón derecho, botón derecho, compa! En el inventario... Cabeza... Es una cabeza, mira No hace nada, ¿no? Vale, bueno, eso no funciona ¡Hostia, qué guapo, chaval! ¡Ostras! Escúchame, señorito Duki ¿Qué piensas hacer con tu casa ahora, vale? O sea, tú me has explotado... ¿Qué piensas? Escúchame, escúchame, tranquilo, tío Relájate, ¿vale? Me has explotado mi casa Y no contento con ello Pretendías que no hicies absolutamente nada Pero casi sin querer Que yo no la he petado Yo no me he dicho Súbete al helicóptero Y hago pull Le doy clic derecho Y no se sube a explotar Pero lo mío también ha sido sin querer He aparcado en la puntita ¡Tú lo que sin querer! ¡Tú lo que sin querer! ¡No, no! ¡Tú viste lo que pasó con las torres gemelas! Vamos a ver... Escúchame, vamos a ver un orden, chicos Vamos a ver qué es lo que ha pasado con mi casa, ¿vale? Se ha cargado el puto helipuerto El gilipollas ¿Qué ha hecho? Básicamente hay un pequeño bug en ese vehículo Que hace que si te subes a uno de esos vehículos Sin nada en la mano Lo que hace es explotar Y no me avisa Y no me avisa, gracioso Bueno... Espera, Api Si pongo una antorcha de redstone Al lado de tu cabeza ¿Explotas? Si pones un preservativo al lado de melisa ¿La dejas embarazada? Simplemente no Vale Me alegro de haberte petado la casa, caro Míralo, míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hala, yo quiero ver! ¿Te acuerdas el helipuerto que hice ayer, tío? ¡El helipuerto! ¡Era heliportapi! Sí, el heliportapi ¡Ha muerto, compañ... Bueno... ¡PUTO ASESINO DEL HIPUERTO! No pasa nada ¡Que te dé el helipuerto asesino de casa y de pene, cabrón! La casa de Duki ha pasado mejor vida Así que no... Sinceramente no hace falta preocuparse Escúchame, que me dejas bugado, niño rata Niño rata... Ven aquí, estúpido ¡Ven aquí, embarazador de mujeres! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Let's do it! ¡No! ¡Va, amigos, por favor! ¡Va! ¡Va, amigos, por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ven aquí, embarazador de mujeres! ¡Espera, ¿qué hay?! ¡No! ¡Que tengo muchas manzanas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y sabes de qué se las robé! ¡Y muchos hijos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡Pero por qué vi que hice yo! ¡Pues ser! ¡Petá mi casa, cabrón! ¡Petaste! ¡Por eso mismo motivo no le maté! ¡Era una misión! ¡Claro! ¡Era la misión, troll! ¡Empújame, Duki! ¡Pero! ¡¿Qué había hecho mi casa, qué?! ¡Empújame, Duki! ¡Ah, vale! ¡Vale, no te he escuchado! ¡Empújame, Duki! ¡Empújame, Duki! ¡A que te voy a empujar en poco, eh, Api! ¡Venga, va! ¡Empújame, compañero! ¡Vamos, Loni! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Empújame, Duki! ¡No ni te empujes! ¡No! ¡No! ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¿60 manzanas, tío? ¡Vamos, vamos, Api! ¡Api, llame! ¡Api! ¡Vamos! ¡Pinche cabrón! ¡Jeje! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú por favor, hombre, tío! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ni cosas, tío! ¿Qué cosas, tío? Api, me las las manzanas que derrobe! ¡Unos raíles de mierda! ¡No te voy a dar nada, niño, rata! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero se las robé a Lampi y fue inteligente, échalas! ¿Quieres las manzanas? ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Corre! ¡Y ahora sí, chavales, las manzanas! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No, sí se quemaron! ¡No! ¿Se ha quemado, tío? ¿Dónde están? ¡Ostras! ¡Corre! ¡Oh! ¡Tengo una nuke! ¡Lul! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡No te salimos de aquí! ¡Te cao una nuke! ¡Oh, no! ¡He muerto! ¡Tío, me iba para tu casa! ¡Te iba a petar la casa, cabrón! ¿Por qué vas a petar tú, niño, rata? ¿Si no le petas ni a tu novia? ¡Cuidado por el canal! ¡Es que le peto, cabrón! ¡Hijo de pinche! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡En fin, chicos! ¡Espero que les haya gustado muchísimo! ¡Recordad, chicos, que hoy sí habrán cuatro vídeos! ¡Así que no os preocupéis! ¡Espero que les haya gustado muchísimo! ¡Revantad el botón de like! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos! ¡CIAO! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Gracias!